La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Estamos viendo lo que está pasando en otros países En Gran Bretaña, en otros países en Asia, en China El desarrollo de la variante Delta Las recomendaciones del ministerio que tenemos que cuidarnos más Pero parece que hasta nos vivimos en otros lugares, cuidarnos menos ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos ¿Qué tal, Oscar? Gracias a ustedes por este espacio tan necesario Acá estamos Bueno, contanos, ¿cómo es el tema, como mamá? ¿Cómo es el tema de la presencialidad hoy en los colegios? ¿Cuál es la situación real, no la de la publicidad? Mirá, la verdad es que sí, conocemos el tema desde la entraña Conocemos el tema real Sabemos que las aulas no dan Sabemos que no hay ventilación cruzada Vemos una ventana donde hay una ventana No vemos dos ventanas donde hay una Como hacen la reta y la puña Tratamos de que nuestros ojos nunca sean necios Tratamos de que nuestros oídos escuchen a las familias Y también a las docentes Y a toda la gente que está en esto, ¿no? Y sobre todo de cuidar la vida Gracias por esa introducción maravillosa Y la verdad que sí, recordar también A Pará de Palo emociona Porque siempre fue muy optimista Nosotros tenemos ese encabez de la situación La verdad es que a veces nos sentimos muy, muy angustiados Pero tenemos que combatir siempre el optimismo Porque desde ya somos mamás y papás Entonces lo positivo también lo miran nuestros hijos Y la coherencia, sobre todo, también la miran nuestros hijos en la vida De ahí se nutren Acá, mirá, cabe destacarte que venimos sufriendo Y defendiéndonos del COVID y de la reta Del COVID y de la puña Te diría que en el mismo porcentaje, Oscar Lamentablemente en el mismo Desde que comenzó la pandemia Nosotros nos tenemos que defender de las autoridades del gobierno nacional Y esto es alarmante Porque tras la angustia que traen los cuidados del COVID Y las muertes que trajeron También ellos suman esto Suman angustia Suman una actitud espiadada, cruel Es cruel para nosotros Porque pone en riesgo la vida a nuestros hijos Al día de hoy estamos todas las escuelas Haciendo escritos, textos y compartiendo Para poder tener firma Para decirle que las burbujas tienen que seguir manteniéndose Él es Nahola, el Nicio 9 El Lengüitas, el Father, el Carlos Pellegrini Estamos todos sumándonos Pero cualquier, para defender la vida De nuestros hijos y de toda la comunidad educativa Es una cosa insólita Defenderla de las autoridades de un gobierno Es insólito Porque quien debería cuidarnos la vida La pone en riesgo La pone en riesgo, Oscar Y es desesperante Entonces nosotros no vamos a reauditar en esto Sí, me parece bien, Carlos Pero además, te digo Vos sabés que Bueno, nuestros oyentes pueden mandarnos mensajes Por WhatsApp Al 1155956367 Y tenemos muchos oyentes La verdad, una actividad hoy Que creo que nos vamos a poder compartir, ¿no? Pero, por ejemplo Alberto Alesi de la Comuna 8 Nos dice Consiguiar una barrabasada más de parte de la red Mandar en medio de una pandemia A los chicos a la escuela Más abajo Hola compañero, soy Mari de Murro Y le quiero decir que no estoy de acuerdo Con lo que hacen la red En las escuelas de la ciudad En fin Tengo una cantidad de mensajes Que me exceden Y bueno Que es una realidad Que evidentemente No se plasma en los medios ¿No? Por lo menos en los medios hegemónicos Esto que vos estás diciendo Esta preocupación Porque una cosa son las escuelas También me gustaría que reflexiones Esto, Canola, sobre esto Una cosa son las escuelas Ricas Que hay en la ciudad Que hay en muchos lugares de la ciudad Colegios privados Que tienen infraestructura adecuada Y otra cosa es también la infraestructura De las escuelas De las zonas periféricas ¿No? Donde a veces están apiñados Esta es una realidad que no se ve Me parece Totalmente, Oscar Se niega, no se ve No se nos pregunta a los cooperadores No se habla con las conducciones Por lo tanto Se va a seguir negando la realidad Esto de que sí Queremos la educación Levanta la bandera de la educación Y cuando te das vuelta Y no están los medios La pisan, Oscar La pisan Y puedo decir esto Con conocimiento de causa Porque hemos ido a legislatura Hemos llevado una torta Que yo te mandé Que después se puede sacar A la introducción Una torta que grafica La porción más pequeña La llevamos en el sub Que, Oscar Le hicimos con otra compañera mamá Nos preguntaban todos Que era ese triangulito amarillo Y íbamos contando Que ese triangulito amarillo Es la porción que manda Para la educación pública El gobierno de la ciudad La desnutre Sí, la desnutre Hay que cambiar el término No solo es refinanciar Es desnutrir Porque los chicos Están adentro de las escuelas Entonces los está desnutriendo Quien pudo sacar el pan Puede alienar la vida Quien pudo ignorar A las comunidades Puede seguir por más Y son políticas Tristemente Y crueles El neoliberalismo Hay que decirlo Entonces Como lo dijo Oscar Al comienzo Se mira a su propio ombligo Sí Pero están poniendo a riesgo Toda la vida de los chicos No nos vamos a callar Seguirán con las presiones Seguirán levantando Nosotros seguiremos levantando la voz Y los cooperadores Conocemos adentro Que mandan Por ejemplo En un FUDE 161 pesos promedio Por chico Para todo el año El FUDE Es el fondo único De educación Que es lo que debe mandar El gobierno Para nutrir a las escuelas Para que estén En funcionamiento Todo lo demás Nos ponemos las familias A través de la cooperadora Que administra Carla, mirá Soy hijo de De acuerdo De los viejos Que eran muy activos En el tema Y siempre fuimos De espíritu cooperativista Digamos Siempre con ese tema Yo estoy pensando Que las cooperadoras Cumplen un rol Me parece extraordinario Que estén organizados Los padres Pues también Estar con el ojo puesto En que En que Tiene que hacer el Estado ¿No? Digamos Está bueno Pero uno Cuando ve estas cosas Tienen que arreglar Solamente Perdón Los techos Sino que hay que Comprar insumos Que hay que comprar Instrumentos Para medir el dióxido Y meterse en todos estos temas Se pregunta ¿Hay educación pública En la Ciudad de Buenos Aires? Porque si lo tienen que pagar Los padres Todo esto ¿Dónde está la educación pública? Mirá La educación pública La hacemos Las comunidades educativas Está solo La constitución Plasmada El día de hoy Y encima Ponen Ponen Pero considerando Del nuevo decreto Que es Una obligación Financiera La educación pública Conforme a la constitución Son los primeros Que violan Sistemáticamente La constitución Es solamente Una declamación Es solo Para el afuera Por la galería No es porque Lo sientan en entraña No es porque Estén del lado De la educación pública Y ojalá Pudiéramos hacerlo Llegar a todos lados Y todos hubieran Nuestros celulares Nuestros contactos Para que pudiéramos Mostrar por dentro Lo que pasa Porque nos indigna Como nos usan Y encima Nos arriesgan A nuestros hijos Ojalá Mira Tanto Acuerdo Con esto Que vos decís Obviamente No estoy de acuerdo Con la forma De encarar la pandemia Mario De Asistas Unidos Y organizados Yo creo que Se abren lugares En capital Sin tener En cuenta La pandemia Susana De capital Nunca estuve de acuerdo Porque parece Adaptarse más A los momentos Partidarios Que a los políticamente Correctos Que era pensar El cuidado Del pueblo De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Y luciedades Colegiales En fin Infinitos Mensajes De algo Que también Quiero hacer Que hagas una reflexión Con vos Y lo hablo También A los compañeros Que están aquí En la mesa De que Entre los 3 millones De habitantes Que están aquí En la ciudad De Buenos Aires Hay un ambrio Margen de pobreza La ciudad Tiene una Muy desigual Disfrución De la riqueza Geográficamente Incluso Y sin embargo Estaba escuchando A la mañana Muy temprano Que una Encuesta electoral Le daba Más del 45% De intención De voto Al PRO Aquí en la ciudad De Buenos Aires Abro el juego Esta pregunta A vos Carla Y a los Compañeros De la mesa ¿Cómo puede ser Esta realidad Tan brutal Que te describís Y que Encuentra Tanto Eco En quienes Nos escuchan Y este dato Que también Es objetivo Bueno Dejo después A los compañeros Solamente Te contesto Esta partecita Para nosotros Realmente Los medios Tienen muchísimo Que ver Algo Que casi todos Ya sabemos La red Debe tener mucho poder Porque vos fijate Cómo nos cuesta Salir a nosotros Poder en los medios Y ese poder En los medios Será con dinero Me hago cargo De lo que digo Porque realmente Voy a dar pruebas En este sentido Él sale por todos lados Igual que la ministra Acuña Nosotros no salimos Por todos lados Nosotros quisiéramos Un debate con él Quisiéramos Un encuentro En la televisión Para que él Pueda saber Que hay estados Contables Que dan fe De lo que digo Que hay datos Concretos Que hay auditoría Sobre cada cooperadora De lo que él Desnutre A la educación pública Quisiéramos Que viera la gente Como los comedores Tenemos que estar Siempre sosteniéndolos Entre todas las familias Viendo que no les falte La comida a los chicos Y en las zonas Más pobres Nosotros decíamos Siempre Oscar En las zonas De zona sur Que estamos también Nuclados en la red De cooperadores Había un plato de fideos Con cinco pedacitos De carne Y cinco pedacitos De pollo Y en las que íbamos A ver gran operia Venían más Los platos de carne Y de pollo Entonces es Es una mentira Tras otras Quisiéramos verlo Cara a cara Porque en la litigatura Nos ven Pero no nos contestan Las preguntas Y ahora bueno No podemos hacerlo presencial Le digo el paso A los compañeros Para decir Carla No, tengo otra Otra consulta Porque ustedes Se tienen el vínculo Con los otros padres Otros padres Que se siguen mirando El ombligo Y responsablemente Nos hacen cargo De lo que se tiene que hacer cargo Y que perciben ustedes Han incrementado La gente Que se acercó A la cooperadora Cómo lo están viendo Ese proceso Porque la verdad Que acá Desde una posición Digamos De participación Lo que hay que tratar Es de organizarse Cada vez más La comunidad Así de obvio Digamos ¿No? ¿Cómo lo ven Ese proceso? Mira Coincido Así de obvio Y de necesario Es imprescindible Nosotros nos armamos Mucho de paciencia Decimos entre los cooperadores Volvemos a explicarle A los papás Y a las mamás Que todo surge De los datos contables Que no es que nosotros Vengamos a decir El gobierno no manda Porque se nos ocurre A nosotros Sino porque tristemente Es el accionar Del gobierno Dice una cosa Pero no se condice Con lo que hace Entonces también Sentimos Que es un deber Nuestro aclararle A las demás familias Por más que las familias Todas Aunque no tengan cargo La cooperadora Integran lo que es La cooperadora Y solo somos Administradores De eso nosotros Pero las familias Van tomando Cada vez más conciencia En cuanto a lo que vos Me preguntás Y la organización Sí Es lo que se viene Porque si no Nos quedamos directamente Sin educación pública Sin la presencia De las familias Y de la comunidad educativa Sí Por otro lado Hay una Yo tengo una Relación A partir de una actividad Que hacemos social Con un par de Una maestra Y con una directora De una escuela pública Y la verdad que Digamos Personas jóvenes Nunca vi Tanta angustia En los maestros Pero Pero de desesperación De desesperación Porque La directora Me decía el otro día Nos enfrentan Con los que Quieren que vayan Y los que no quieren Que vayan Y no sabemos Qué hacer Estamos Perdemos todo La posibilidad De hacer un aporte Que tendría que ser Educativo En principio Pero que Estamos en un baile Que no sabemos Cómo controlar Eso está sucediendo Por eso debemos Volar más alto El enemigo No es el papá O la mamá Y tampoco Ponernos ni a En términos de enemigo Deberíamos volar Más alto todavía La autoridad Partial del gobierno Debe hacer Para lo que juró Para lo que se comprometió Para lo que el pueblo Que lo eligió Que lo votó Le debería demandar Está insumpliendo Porque no está cuidando La vida Y menos de los chicos Y de los jóvenes No hay nada más preciado Y no porque Las demás Rancos etarios No lo seamos Pero si no cuidamos eso No cuidamos ni el presente Ni el futuro Y Oscar lo sabe muy bien Y agradezco con todo el respeto Esta asociación Que tiene también Porque se me quiebra La voz por eso Porque los jóvenes Valen esto Porque ponemos el tiempo Por ellos Entonces Sabéis que Oscar Realmente vamos a seguir Levantando la voz En cada medio Vamos a llegar cada vez más A los medios Porque no podemos tener programa Pero contar con ustedes Saben lo que es Para el día de hoy Nos fortalece para luchar Todas las escuelas Pidiendo burbujas Estamos el día de hoy Todas las comunidades Rogando por no arriesgar la vida Oscar Es un grito desesperado Estamos pidiendo por la vida De nuestros hijos Entonces Entendamos lentidad Del peligro No hay nada más preciado Entendamos lentidad Del peligro Se lo decimos a la reta Se lo decimos a cuña Esto llega a todos lados No dieron dispositivos No dieron conectividad Sacaron el pan de la mesa Desnutren la educación pública Y ahora nos arriesgan la vida Cuando todavía está Y empieza a estar La dehesa en el país Entonces No seamos hipócritas Los cooperadores No lo vamos a hablar Ni las familias del liceo Ni las familias del liceo Ni las familias del liceo Una once y ya el parque Y ahora tenemos el tema Este de la pandemia Con la reta Pero antes de la pandemia Teníamos el tema Uno de los temas Que eran las concesiones De los comedores El servicio que daba De comida La reta pagaba Una fortuna Por cada alumno Y la comida Era deplorable O sea, pagaba No sé qué Cuánto dinero Pero lo que se le daba Al chico Era Por ejemplo Las salsas de tomate En un estado como Horrible Ningún chico Quería comer En los comedores Entonces Realmente nuestra pelea Contra el gobierno De la ciudad Reflexo al tema Educación El tema De darle comida A los chicos Que van a la escuela A comer Además de estudiar Viene desde muchísimos años De antes de la pandemia Entonces yo Más que más Quiero hacer visualizar A la gente Que la reta No es solamente Como actuó Durante la pandemia Que ahora Se ve más su pareta ¿No? De poner en peligro A la gente Yendo a la presencialidad Total Pero si no hay mucho antes Con la comida Y capaz que era La única comida del día De alguno de los chicos Y que estaban En unos gustos Sin sabor Feas Es deplorable realmente Sí Paula Perdón Tocaste un tema Justo justo Nosotros fuimos A legislatura Con toda la gente De comunadores Con los colectivos De cooperadores Con los colectivos De la policía Y bueno ¿Qué pasó? Llevamos la comida Paula que le daban Se la pusimos Sobre la mesa A la ministra Y la hizo tirar Se la puse yo En persona Se le hizo tirar A la gente De seguridad Y prácticamente Nos echaron Entonces es una vergüenza Nosotros venimos peleando Por la comida Mi hijo está en primaria Ahora está en secundaria Y lo peleamos Toda la vida Como ustedes lo hicieron Paula Hay que seguir ahí Porque es deplorable Lo que decís Es real Y es anterior A la pandemia Bueno Carla Le agradecemos mucho Este contacto Estuvimos hablando Con Carla Raimondi Ella integra La red de cooperadores Y nos plantea Con toda claridad Una realidad Que no es la que Se incula habitualmente En los medios Pero es la que también Tenemos que conocer Porque va a llegar Y estamos muy cerca Del momento En que tengas Que poner un voto En una urna Y cuando pongas Un voto en una urna Además vas a estar votando Este tipo de cosas Pensalo Junta información Para eso estamos nosotros Tratando de darte Lo que llega A nuestras manos Y agradecerle mucho A Carla Que haya compartido Lo que es su lucha Y su trabajo cotidiano En las cooperadoras Gracias Oscar Y a todos ustedes Por estar a la altura Un abrazo fuerte 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 Un abrazo fuerte